El Seminario Método de Arcon es un sistema muy eficaz en el cual el fundador del Método de Arcon es el señor Jaime Parejo, en la cual nos estamos destruyendo todos, retroalimentándonos y estamos gente que está en el principio y gente que ya ha participado en los cursos con la finalidad de seguir retroalimentándonos para poder, como dice el dicho, salvar vidas. Que no sea la primera ni la última el seminario que siga habiendo más, con la finalidad de esto de tener perros en el Método de Arcon, que es para salvar vidas, personas sepultadas en estructuras colapsadas o en escombros.